¿Qué es la depresión? Es mucho más que estar bajo de ánimo, aunque la mayoría de nosotros experimenta tristeza de vez en cuando. En algunas personas, este sentimiento no desaparece y se acompaña de otros síntomas que pueden provocar malestar o dificultad para desarrollarse en su vida cotidiana. Estas personas que experimentan estos sentimientos pueden tener el trastorno denominado depresión. ¿En qué consiste la depresión? La depresión es un trastorno emocional que consiste en tener sentimientos de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta también los sentimientos, los pensamientos y también el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. Por lo general, se considera que existen factores biológicos, psicológicos y ambientales. Estos son aquellos que están relacionados con el entorno social o familiar. En algunos casos, el hecho de tener un padre o una madre que sufrió depresión aumenta el riesgo de verse afectados por esta enfermedad. Del mismo modo, el haber vivido acontecimientos traumáticos o conflictos graves en la familia durante la infancia está asociado con un mayor riesgo de depresión en la edad adulta. Otra de las causas de depresión son eventos negativos como la pérdida de un ser querido, de un trabajo, padecer una enfermedad médica grave o estar bajo largos periodos de estrés. Pueden ser disparadores de un episodio depresivo. También están los que son factores genéticos, cambios hormonales, ciertas enfermedades médicas, estrés, duelo o circunstancias vitales estresantes también pueden contribuir al desarrollo o mantenimiento de la depresión. La combinación de cualquiera de estos factores puede producir cambios en nuestro cerebro y dificultades para adaptarnos a los eventos internos o externos, contribuyendo a que aparezcan síntomas depresivos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la depresión? La depresión es una enfermedad que afecta la mente y el cuerpo, produciendo cambios a nivel del sueño, el apetito y la percepción que tenemos de nosotros mismos y el mundo en general. La depresión no es una señal de debilidad ni tampoco es una elección personal. La depresión va más allá del sufrimiento normal. Si estás deprimido, tendrás algunos signos y síntomas que pueden durar semanas o incluso meses y años si no se sigue el tratamiento adecuado. Algunos signos y síntomas frecuentes en la depresión son Tristeza, ansiedad o sentimientos de vacío persistentes. Pérdida de interés en actividades que antes producían placer, incluyendo la actividad sexual. Fatiga o pérdida de energía. Pérdida de apetito o aumento del apetito. Problemas para dormir, insomnio, problemas para mantener el sueño o dormir demasiado. Pérdida de la expresión emocional. Sentimientos de desesperanza, pesimismo, culpa o inutilidad. Retraimiento social. Problemas para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Irritabilidad. Problemas físicos persistentes como jaquecas o cefaleas. Problemas digestivos, dolor crónico que no responden al tratamiento. Pensamientos o ideaciones suicidas, intentos de suicidio o autolesiones. La depresión suele acompañarse de ansiedad y de dificultad en las relaciones familiares, amistades y a nivel laboral. Algunos síntomas son más comunes en los niños, como los problemas de conducta. En los adolescentes, la irritabilidad. Y las personas mayores, retraimiento, apatía o ideas delirantes. La depresión incluye también procesos biológicos y los síntomas físicos son frecuentes. Síntomas físicos asociados a la depresión. Sensación de tensión interna. Reducción del apetito y pérdida de peso. Pérdida de interés sexual. Cefaleas, jaquecas. Mareos. Dolor de espalda. Problemas para respirar. Problemas de corazón. Problemas gastrointestinales. Y dolor abdominal. De las personas que tienen depresión, suelen reconocer primero alguno de estos síntomas físicos. Sin embargo, muchas veces estos síntomas no son reconocidos y relacionados con la depresión. Además, las molestias físicas, por ejemplo, dolores de espalda, previos a la depresión, es normal que se agudicen durante un episodio depresivo. A pesar de que los síntomas físicos están presentes en aproximadamente dos tercios de los casos de depresión, a veces puede ser difícil para el médico de atención primaria establecer esta relación. Comenta esto con tu médico. Tratamiento para la depresión. Tenemos tres diferentes tipos de tratamiento que nos ayudarán a disminuir o que acabe nuestro proceso de depresión. 1. Tratamientos farmacológicos. Estos son fármacos antidepresivos que actúan aumentando la disponibilidad de los principales neurotransmisores que intervienen en la depresión. 2. Tratamientos cognitivos conductuales. Estos consideran al hombre un sistema que procesa información del medio antes de emitir una respuesta. Los objetivos a conseguir durante la terapia cognitiva conductual son 1. Aprender a evaluar las situaciones relevantes de forma realista. 2. Aprender a atender a todos los datos existentes en esas situaciones. 3. Aprender a formular explicaciones racionales alternativas para el resultado de las interacciones. 3. La intervención irá completada de técnicas de reatribución y para modificar imágenes, así como de distintos procedimientos para aliviar los síntomas afectivos. 3. Tenemos la psicoterapia interpersonal para la depresión. Esto trata la depresión como una enfermedad asociada a una disfunción en las relaciones personales. Esto puede ser a causa 1. Del duelo. Y esto trata de asumir una pérdida. 2. Disputas de papeles. Son por disfunciones en las parejas, o en los padres, o en los hijos. 3. Transición en el rol social. Puede ser en el trabajo cuando se cambia de situación, tanto por una promoción, o como por pasar el paro. 4. Déficit interpersonal. Esto se manifiesta en aislamiento social. Gracias. 5. Las enfermedades que pueden estar asociadas a la depresión. La depresión a menudo coexiste con otras enfermedades. Tales enfermedades pueden presentarse antes de la depresión, causarlas y ser el resultado de ésta. Es probable que la mecánica detrás de ésta cruce entre la depresión y otras enfermedades que difiera según las personas y las situaciones. No obstante, estas otras enfermedades concurrentes deben ser diagnosticadas o tratadas. Algunas de estas enfermedades que acompañan frecuentemente la depresión son los trastornos de ansiedad, tales como trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, fobia social y trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué puede ofrecerme el sistema sanitario si tengo depresión? Número 1. Información y apoyo si tiene depresión. Los y las profesionales sanitarias pueden proporcionar la información y apoyo. Esta información se refiere a la naturaleza, curso y posibilidades de tratamiento, así como información respecto a recursos comunitarios y autoayuda. Número 2. Confidencialidad. Las entrevistas con pacientes con depresión, las, los profesionales, están reguladas por reglas que protegen la confidencialidad. Su médico o médica de familia es probablemente la primera persona en el servicio de la salud con la que puede contar. La mayoría de las personas con depresión pueden ser atendidas eficazmente por su médico de familia. Él o ella le hará preguntas sobre sus sentimientos, pensamientos, conductas, cambios recientes en su vida, salud física y antecedentes familiares de trastornos mentales, entre otros aspectos. Es importante que se sincere todo lo posible y comente todas las cosas que considere de interés. Como ya hemos mencionado, debido a que la depresión tiene diferentes causas y diferentes síntomas, cada persona recibe un tratamiento personalizado. Servicios especializados de salud mental. Su médico o médica de familia puede considerar que necesita atención por parte de un especialista de salud mental, especialmente si su depresión es grave, no responde al tratamiento o en casos de episodios repetidos. Solo muy ocasionalmente las personas con depresión son hospitalizadas.